Colegas, muy buenos días, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. De manera breve presentaré la situación que guarda la epidemia de COVID-19 en México y el progreso del programa de vacunación. Vemos que por cuarta semana consecutiva se mantiene y se acelera la reducción de casos estimados en nuestro país. Esto es lo que habíamos anunciado ya desde hace mes y medio y empezamos a verlo de manera consistente, ya con un ritmo muy acelerado. Abrimos la semana epidemiológica 34 de información, cuando estamos en la semana 36, con una reducción de 26 por ciento que se mantuvo, de hecho, en los primeros días del domingo a la fecha. Y esta tendencia es esperable que continúe. También vemos en la siguiente imagen que la hospitalización va reduciendo, ya tiene una tendencia clara la reducción, se empiezan a desocupar los hospitales COVID-19 en la medida en que ingresan menos personas de las que se dan de alta y salen con éxito. Y un elemento importante, que seguramente es de interés nacional, es qué efecto pudo haber tenido la apertura de las escuelas, el retorno a las escuelas. Hasta el momento lo podemos ver en el monitoreo que hacemos diariamente, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, con la maestra Delfina Gómez Álvarez y su equipo, en todo el territorio nacional. Hasta el momento no hay evidencia de que la apertura de las escuelas haya repercutido en un incremento de casos de contagios o de casos de importancia. Y también vemos, como lo sabemos ya desde el inicio de la epidemia, y lo monitoreamos, que la representación de niños, niñas y adolescentes en la epidemia es considerablemente pequeña, con porcentajes menores al 10 por ciento. En los casos de edades aún menores, es menos del 2 por ciento. En la vacunación, seguimos exitosamente vacunando en todo el territorio nacional, teniendo un ritmo continuo, arriba de 500 mil dosis al día. Hemos estimado para cada una de las metas que cumpliremos con que el 31 de octubre terminaremos de vacunar a toda la población adulta mexicana con al menos una dosis. Tenemos ya en forma acumulativa 87 millones 750 mil 381 dosis aplicadas, que corresponde con casi 60 millones de personas que en México han sido vacunadas. La mayoría, con ya el esquema completo, están totalmente protegidas. Esto representa 66 por ciento. Dos terceras partes de la población adulta mexicana están ya protegidas contra el COVID-19. Y, por último, tenemos el avance en la recepción de vacunas, más de 104 millones de dosis de estos ocho tipos de vacunas, todas seguras, eficaces y de calidad. Y en el calendario vemos que esta semana tendremos un millón 786 mil dosis de vacunas, que incluye un embarque hoy de la vacuna Pfizer. Esto es todo, presidente. Esto es todo, presidente.